En diálogo exclusivo con Canal 11 de Punta del Este, el politólogo Óscar Bottinelli realizó algunas consideraciones sobre el panorama político de cara a las próximas elecciones departamentales, asegurando que hay algunos candidatos en diferentes departamentos que ya prácticamente tienen asegurada la elección. Como así también, habrá otros departamentos en los que habrá que aguardar hasta último momento y contar absolutamente todos los votos para saber definitivamente quién se quedará con el sillón de las respectivas intendencias. Cuando estamos a 40, 45, 50 días según el momento que se ve una encuesta, lo que uno ve es competencias parejas y competencias desparejas, ¿no? Competencias donde hay uno punteando lejos, por ejemplo un caso típico, Rivera, Marnio Osorio, Partido Colorado, está recogiendo una intención de voto que supera a todos los demás candidatos sumados, incluyendo los de su propio partido. Es decir, el Partido Colorado va, como dicen los que les gusta la carrera de caballo, con la fusta bajo el brazo. 33, Tacuarembó, son departamentos donde la ventaja de Dardo Sánchez y de Everda Rosas, muy nítida, en un partido nacional absolutamente despegado. Ve Carmelo Vidalín, lo mismo en Durazno, del Partido Nacional. Y en cambio hay otros departamentos muy parejos, o por lo menos, digamos, competencia dura, ¿no? El caso de San José, Florida, Río Negro, Paisandú, Salto, Artigas, Cerro Largo, donde se ve una competencia difícil de prever resultados, que no quiere decir que terminen ajustados, ¿no? Acá a ver quién corre mejor. Con respecto al departamento de Maldonado, Botinelli manifestó no tener cifras concretas, pero sí augura una elección muy pareja. Competencia reñida entre partidos, entre Frente Amplio y Partido Nacional. Frente Amplio, sí, no hay duda de la gran ventaja, extraordinaria ventaja que lleva Dalío Pérez, en su quinta presentación. Y en el Partido Nacional, en cambio, hay una competencia mucho más reñida, entre Enrique Antía y Rodrigo Blas, ¿no? Es decir que la Intendencia Maldonado, por lo menos, da la impresión que todavía habría tres fotografías que podrían estar en la titularidad de la Intendencia electas a partir del 10 de mayo.